Bienvenidos, buenas noches, el gusto de saludarlos en un sitio especial para Altagracia, especial para nosotros, creemos que debe ser especial para mucha gente porque estamos rodeados de historia, el obraje, lo que ha significado esa antigua construcción jesuítica, después un colegio secundario que marcó la vida de tantas y tantas generaciones, docentes y alumnos. Y aquí en el medio, rodeado de tesoros, rodeado de libros, dijera Borges que él imaginaba el paraíso en forma de una biblioteca. Y para los que nos gusta la literatura, nos deleitamos con esa definición. Y hoy estamos acá para conversar con la encargada de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, una querida amiga que es Nelly Chipoleta. Nelly, gracias por estar en nuestro programa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por estar acá. No solo te vamos a invadir, sino que también te vamos a pedir que nos hagas estos ricos mates. Bueno, esto es una biblioteca, Borges imaginaba la lectura como un instante de felicidad. ¿Te pasa lo mismo? Sí, sí, sí. Cuando te gustan mucho los libros y te gusta mucho leer, estar rodeada de libros es una cosa muy linda. Sucede a veces que, por ejemplo, en la situación en que hoy se encuentra la biblioteca, como ustedes pueden ver, por ahí es deprimente porque no tenés dónde ubicar los libros. Nosotros, esta biblioteca tiene casi más de 40.000 libros. Más de 40.000 libros y, bueno, dada la situación particular que estamos viviendo hoy con la cuestión de la humedad, hemos tenido que sacar muchos libros, ponerlos en cajas para que no se arruinen y eso por ahí te baja un poquito la moral. Pero cuando te gustan los libros, estar dentro de los libros es bárbaro. Y también imagino debe ser producto del crecimiento porque los volúmenes que habían antes no deben ser la misma cantidad de los que hay ahora. Ahora la biblioteca es otra y la demanda es otra, ¿no? La demanda es otra. Se trabaja muchísimo con los niños, o sea que hay muchísimos libros infantiles también. Los socios han crecido de una manera importante y yo creo que todo esto tiene que ver con que la biblioteca por fin salió a la calle, ¿no? Salió a la calle con las actividades, con los talleres, con un montón de cosas que se hacen que por ahí no tienen que ver en sí con la lectura de un libro, pero sí tiene que ver con lecturas personales, de trabajos personales que vos haces dentro de un taller, como por ejemplo el de canto que inicia mañana, o el de pintura, o el de pintura de niño, o el de filosofía. Son todas cosas que llevan implícita a una lectura y eso está bueno y genera ese movimiento. ¿Taller de cine hubo? ¿Taller? Hubo, no, hubo casi por un año y medio creo, cine club casero que lo manejaban los chicos, que ahora en este momento están en otro lugar, porque bueno, acá por lo que sucedió con la humedad no se puede generar, más el espacio, pero muchos talleres se han dado. ¿Cuántos socios tiene la biblioteca hoy en el día? Actualmente son 350 socios. ¿Y quiénes son los socios? Decime, hombres, mujeres, niños, adolescentes, gente grande. Todos, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jubilados, pobre o jubilados, digo jubilados, pero ellos son los que por ahí han sostenido por mucho tiempo la biblioteca, porque bueno, tienen más tiempo para leer y dedican más tiempo a la lectura, les ha gustado siempre leer, entonces ellos están firmes. Tenemos una socia, que a mí realmente me produce mucha admiración ella, que hace 60 años que es socia de la biblioteca, la biblioteca tiene 83 años, y ella hace 60 años que es socia ininterrumpida de la biblioteca, es una cosa impresionante. ¿La podemos nombrar? Sí, Irma Basola. Irma Basola, mi vecina. Irma. Mirá vos. Irma. ¿Irma todavía viene? Irma todavía viene a buscar sus libros para leer. La madre además de un querido amigo, colega, director de Día a Día, el señor Adrián Basola. Adrián Basola. Adrián Basola. Bueno, yo pensaba, ¿no? Y un día me llevé una sorpresa agradable en esta biblioteca, porque entré hace un par de años y yo pensaba, digo, con la cuestión del Internet, las redes sociales, los medios electrónicos, digo, a lo mejor ya la gente no va a la biblioteca. Y me encontré con un grupo de chicos, eran cuatro, que preparaban un trabajo para presentar en el colegio. Digo, es el mensaje decirles que a pesar del avance de los medios electrónicos, acá hay un mundo de conocimientos, ¿no? Sí, respecto a eso hay todo un movimiento, ¿no? Yo siempre digo que no van a morir los libros, no van a morir, porque así es como no murió la radio cuando apareció la televisión. Y hoy por hoy, yo creo, si mal no recuerdo, lo leí por ahí, son cuatro millones de radios que vos podés ubicar en Internet. La radio se sigue escuchando, la gente sigue escuchando radio, y con los libros pasa lo mismo. O sea, puede ser que te guste leer en un e-book o leer en la computadora, pero también, si te gusta el libro, vas a querer un libro. Y venís por el libro. Muchas, muchas veces pasa que hay gente que dice, yo me hago socio porque de la compu no puedo leer. Porque leer en la computadora, cuando uno ya es mayorcito, te cansa la vista, entonces, el libro no. Además, el libro tiene la comodidad de que vos te lo llevas a donde quieras, lo lees donde quieras, que no pasa con el e-book. En un e-book podés tener cuatro mil libros cargados y si te vas de viaje te llevas un montón. Pero está bueno, o sea, se usan las dos formas y las dos formas están bien. Y no creo que choquen mucho, no hay mucho choque. Fíjate vos que hoy por hoy se edita de una manera impresionante. Y hay un crecimiento de editoriales independientes impresionante también. O sea, es como que resurge ante el avance de la tecnología y esta cosa de leer en e-book o lo que sea, resurge la cuestión de la editorial, de editar, de las editoriales independientes, de sacar libros y vas a ir. No creo en eso que dicen algunos, de que algunos privilegiados o algún elite en algún momento vamos a leer libros. No, para nada. Recuerdo algo que dijo Borges, que la lectura, primero, el libro te gusta por las formas, por la tapa, por el color, por el diseño, por los grabados, por los dibujos. Entonces, cuando yo le llevo mi libro a la señora Cristina Loza, que es una querida amiga, y voy a su casa y le llevo el libro, lo primero que hace Cristina Loza antes de ojearlo es, se lo lleva así a la boca, lo huele y cierra los ojos, ¿no? Y lo tocaba y admiraba la textura del libro. Entonces, esto habla también un poco de que no es lo mismo una cosa que la otra. No, no, son cosas, son formatos distintos, son formatos distintos. Vos podés elegir el que más te guste, o el que más te resulta conveniente en algún momento, pero son formatos distintos. No me llevaste ningún mate de que empezó la charla. Bueno, mirá dónde está. Bien, este es para mí. Ahí está, lo tenés lleno. Perfecto. Bueno, yo voy anotando todos los datos, tengo los datos tuyos también. Nelly, ¿puedo decir tu segundo nombre? Sí. Nelly Elena Chipoleta, ya te lo pregunté, no puedo decir otra cosa. Son del 63, como el álbum de Fito Páez. Sí. ¿Qué generación es esa del 63, Nelly? ¿Qué recuerdos tenés? Y yo, personalmente, desde mi experiencia particular, te puedo decir que es una generación, sobre todo desde la posición de mujer, ¿no? Fuimos la generación de mujeres que o éramos Susanita o éramos Mafaldita, y nos quedamos ahí en el medio. No fuimos ninguna de las dos cosas. Ni Susanita y... Es una muy linda mezcla, es un lindo combo. Sí, pero tiene su peso. Tiene su peso, tiene su peso, claro. Porque, bueno, nos deberían enseñar desde niños a que optemos, que elijamos, a ver si queremos hacer una profesión, o queremos dedicarnos a algo. Porque, porque después, ser mamá es muy lindo, pero también conlleva mucho tiempo, porque hay que estar con los niños. Yo no creo que, al menos desde mi visión personal, vos puedas trabajar 10 horas fuera de tu casa teniendo niños. A mí me parece que los niños necesitan de los papás o de las mamás. El papá también, ¿no? Pero siempre como que el peso recae más en la mamá. Y, bueno, fue como, yo siento como una generación así, intermedia, que, viste, queríamos salir y no salíamos. Y, bueno, queríamos salir y no salíamos. Y nos tocó vivir todo el proceso de la dictadura. Yo era adolescente, se vivía con mucho miedo. Yo me acuerdo de ir al colegio y caminar por las calles y decir, acá en algún momento termino muerta en una balacera. No porque sucedieran cosas en Altagracia a ese nivel, pero estaba instalado el miedo. Y eso da como cosita, te genera una... ¿Vos ya te dabas cuenta de lo que pasaba? Y estaba, se sentía el miedo, el miedo se sentía, ¿eh? Se sentía. Mis padres no han sido muy, no han sido militantes de partidos políticos, pero se sentía el miedo. Estaba instalado. Eso es lo menor de lo que yo sentí, ¿no? ¿Por ahí otro? Una generación también del 60 de la bohemia y de gente que leía también, ¿no? De gente que participaba en actividades culturales. Y vamos a volver a eso en un ratito. Te toca a vos tomar el mate para que no te reclamo todos los mates para mí. Y en el próximo bloque vamos a hablar de la familia. Hay unos libros acá, no tienen la categoría de incunable. Ya le voy a preguntar a ella que sabe qué es un incunable. Pero son libros maravillosos, tesoros que usted puede descubrir haciéndose socio de una de las instituciones que tenemos que cuidar por siempre, que es nuestra Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento.